¿Live in the fuck? ¡Live in the fuck! Voy a la frase que había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y conté lo paella! ¡Live in the fuck! ¡Live in the fuck! ¡Tran 2! ¡Nos! ¡ ¡Live in the fuck! ¡Live in the fuck! ¡Había subido en Прiccí del marea que no se sienten a nadie a partir de hoy se ve el video que no hay un hombre que es un hombre que le dice el cuerpo espero que nos pongamos en el club y nos ponemos lo que te gusta y lo que te ayuden y lo que te ayuden el video de hoy va a ser un producto menos de 30 gramos para que cualquier persona que nos ponemos y también se puede servir que no se muestran que no se muestran y nos ponemos y nos ponemos la calidad de los productos y los precios y las informaciones que nos ponemos en el video y nos ponemos así que vamos a empezar y vamos a empezar y vamos a empezar con el primer producto y vamos a empezar con el producto porque no tenemos nada de acuerdo con el producto o lo que tenemos y aquí en este caso que nos ponemos en la serie que nos ponemos en el producto lo que nos ponemos en el fútbol en el fútbol en el fútbol en el fútbol no se ha comienzo no se ha comienzo 35$ 25$ no se ha entendido pero de 20$ 25$ y es más de 8$ y es más de 8$ y es más de 8$ y ahora lo voy a hacer con esto es muy importante como dije como lo haces así o hay más de 8$ Así que te metes el pano en esta forma y te metes el pano en esta forma y se velo para que nos acompañe esto es como dije ¿Dónde? ¿No se sabe? ¿Vale cómo se velo el pano en esta forma? ¿Dónde hiciste el pano? en el mascarilla en el mascarilla y yo voy a hacer el mascarilla yo lo voy a hacer ver las nuevas es muy bien de verdad no puedo hacer un poco y cuando vean que el mascarilla y cuando empezamos a empezar con la fronja y no se quedan muy bien este producto es el producto que puede ser mejor y más mejores con respecto a la crema es este creo que no hay algo que no se sabe es el producto es el producto y cualquier cosa que tiene que ver este producto es el producto es el producto que es el producto la empresa se equitó mucho mucho 14 gr. Trabajo la herida, la herida de las soles. Sabo Nato Favio. Sólo la herida de los zapatos. y talibus. Y el otro duro, el otro duro. Se puede mezclar. Entonces, creo que una herida mejor que la crema de los zapatos es este. El producto tercero es el frío? Májubal Jamair. Májubal Jamair. El producto que no se puede hacer en este lugar El producto del maracés El producto del maracés El producto es que ustedes se acertan en el producto del maracés El producto del maracés El producto es muy fuerte Sí, muy fuerte Por ejemplo, esta es la leche Antes de que se acertan la leche del maracés ¿Vale? La leche del maracés es muy fuerte ¿Vale? Pueden utilizar el producto del maracés Se puede utilizar el producto del maracés El producto de 5€ El producto de la leche del maracés es 10€ Y la leche del maracés es muy fuerte ¿Vale? No. ¿Vale? No. ¿Vale? No. ¿Vale? Sí. ¿Qué son la cosa más grande de las cosas que se recomiendan? Quiero ver que bueno, si uno que quieren ver ahora, ve lo que se quedan en cuenta, vamos a ver, vamos a hablar de que los niños que se recorren las chilencias que dicen, vamos a hablar, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver como si son labiales, vamos a ver vamos a ver, vamos a hablar de que hacemos ¿Qué es muy importante? Es bueno, esto es la Sintura del 100% Esta Sintura no tiene 10 de graham Si llegamos, llegamos a 15 de graham Ese es muy suficientemente. Así que yo iba a hacer lo antes de que se obedean. O sea, hasta que debesos hacerme miraca y me quedas en su vida. Así que fue lo que me dijo. Falando en la cabeza, hubo una de las mujeres. Esa es una de las mujeres que nosady a la tierra. Esa es una de las mujeres que tenemos. Es una de las mujeres que es una de las mujeres que nosady a la tierra. Las mujeres que me hablan de las mujeres que nosady a la tierra. Ese es parte del fondo te gustaría que te guste una de la espalda, para que te guste una parte de frontera con un dolor de la espalda La espalda escapada de la espalda de las espalda La espalda escapada de una frontera de una espalda increíble En el plano del fondo te dirige el cómo te guste el frontera de la espalda, por favor de los espalda no quiero contarles sobre eso y no quiero compartirlo pero cuando se veáis la ley se encuentran en las escuelas y le ponemos a leer realmente lo que yo quiero bien así vamos a ver el producto el 4 que estábamos el producto del 4 es este este es el mejor es el mejor de una buena salud de Carrefour Es el carfur, el carfur Y el otro es el 8 de la El 8 de la la En el 9 de la la 10 de la la Es una de las 8 de la la En los otros No voy a decirles El 8 de la la El 8 de la la En el 10 de la la En el 10 de la 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 que se veía en el 10 de la la Y los 8 de la la Cuando te bajen de 10 de la la 90 de la la En el 10 de la la Esto es lento Surahe El 5 de la la Nivea Que se vera La nivea Y esta La nivea la nivea Como se veran La nivea La nivea Ocione es que puede utilizar este creme como desmaquillante del maquillaje antes de que se desmaquillante al punto de vista que no te puedes agregar el maquillaje ¿no es una buena idea? sí 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 yo estaba en una vez que no estaba en la noche y no podía si no te desmaquillante el maquillaje y no te puedes agregar el maquillaje uponme el maquillaje al decidí hacer esto tengo que agregarse use頭 con estos dir Mods v Pulled antes de que escaris si creemos que cualquier cosa esjo pero creo que sientois él personalmente dije que comentique pero que les 좀�utan porque está no aguillaje después de que escara el maquillaje de los muebles y lo que tocó que Give es tene hollow en igual que la espulhta se le guste de los pies no le guste de los pies porque estaba de más costa y la esposa queda no le guste entonces 48 horas hace que se muestra y hacíamos de más costa y también de más costa Es decir, el pecado puede ser de maquillado. Yo no lo reconozco, yo reconozco. Porque esta es la crema de la crema. La crema es hidratante. Sí, la crema es hidratante. Yo trabajé con la crema de maquillado y me gustó mucho. La prensa de maquillado es de 30 gr. 30 gr. Y si no hay nada más, 30 gr. Esa es la prensa de maquillado. El productor del 6, es el productor de maquillado. El productor de maquillado es de maquillado. El productor de maquillado es de maquillado. Esa es la prensa de maquillado. Y es este tiene el salito, es ese leclo en la crema. ¡ those van! ¡Hajuda me van a create un salito! Esta es la prensa de maquillado es de maquillado. Es de maquillado es de maquillado. ¿Tú dirás? ¿Era? Es de maquillado. La prensa está leclo en la cremosa. La prensa de maquillado es un salito de maquillado. Esa es una prensa de maquillado. Es algo que entienden. Es de 30 gr. Es de maquillado. y este año 6 años no tengo nada que hacer que se quede mucho se ve que el abuelo se va a pasar con ella así que se va a pasar porque el día de hoy se va a pasar a la casa se va a pasar a pasar porque tiene una máquina se va a pasar a pasar si se va a pasar a pasar se va a pasar a pasar El producto el siguiente que se va a hacer es el botox o el glos es muy importante que el chifo con el zinc como el zinc que es el zinc ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto en el chifo antes de hacer el acar ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto en el 10 minutos? No a la medida que la cantidad de la cantidad de los niños no pueden hacer nada porque porque las familias no tienen que hacer nada así que en el 3 a la 10 minutos lo que se va a hacer es un botox lo que no se va a hacer es que no se va a quedar 2 horas o 3 horas no se va a quedar pero el salón se va a quedar en mis armas ¿Y si te hice unagada en la cera? Assiento 18 de la cartera ¿Ves un 10 de la cartera? ¿20 de la cartera? Y ¿cómo fue? El 1 de los 4 Una cosa que quería que me diera meries Yo hice otra vez Y compré la cartera Pero ¿esté? Sí, cuando me ríen O sea que me dijeron así Sí, una vez que me diera Me dijera el enterro sitten puedes ver que el foamy eszame que te dices una gran buena es una de las casas que te dices ya si me ayuden a dar esta en video en más video yo espero que te haces una video que te van a dar con mucha las casas y las casas y de todas las casas pueden dar la cadena y yo se la voy a hacer con el video y vamos a ver la cadena de forma de ver que me salí bien esto es una cosa muy buena que te dejaste al segundo 3 minutos y me sentí que en el fondo a mí me sentí que te sentí que te sentí y me sentí que te sentí y te sentí ¿no? ¡cállate! entonces les he contado a la abierta El botox es muy bien No es muy bien No, no es muy bien No es muy bien O sea el tauro, el evento O sea, lo que sea Entonces, me encantaría El producto el 8 Nosotros llegamos a la tarde El producto el 8 El producto que me ha gustado El producto que me ha gustado El producto que me ha gustado mucho Y eficaz El producto que me ha gustado mucho Y no es eso El 8 9.90€ En el 8 Y no le damos 10€ Y El 3 El producto que me ha gustado El producto que me ha gustado El tauro El producto que me ha gustado El tauro El tauro la primera vez, la primera vez que se veamos entonces esta una crema que se fijara el cerebro y se reto y se quede el cerebro se quede la crema y se pierda la crema tanto que esta crema entonces esta crema de la crema antes de que la crema te puse en la crema cada vez en el día te puse en la crema o en la crema para que la bacteria se deshieran y les ayer y los unidos es unidos si te responden en el fin, no te puse pero no te puse si te puse el maicup y si no te puse el maicup ni si te puse el maicup comienes y si te puse el maicup el precio es de 20 dirham no, como si peguase 14 dirham 15 dirham que te puse 20 dirham y no se muestran de 20 de grado y no se muestran de 20 de grado y no se muestran como se muestran este es el producto 9 entonces voy a dar el producto 10 esta es la que se muestran para dejarlo en este video porque no se muestran por supuesto hay una persona que conoce la marca y la que se muestran se muestran he queman y no se muestran este es el producto es el producto 30 de grado es que muestran es que muestran se muestran es que muestran una vez se muestran se muestran se muestran en suena es que muestran No, 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 no. y vamos a hacer un productor de azúcar que se retene el fuego y que se muestran que se muestran que se muestran que se muestran el fuego no se muestran y que se muestran y que se muestran para que se muestran haciendo notorios si fuera un destino y su color en trouble y no se muestran undertaking que se muestran El marido de una persona perfecta y tengo muchas personas que prefieren y muy bien y tengo 10$ y primero 12$ 12$ 12$ 12$ 12$ 12$ 12$ 12$ 24$ 24$ 24$ 24$ y luego se va a quarrar y todo lo que se va a quarrar y todo lo que se va a quarrar y yo no voy a quarrar este es el parfum que se va a quarrar y no se va a quarrar por lo que se va a quarrar que se va a quarrar entre 16$ y hasta 20$ a river y la cintura del furo llena llena y que se va a quarrar que se va a quarrar llena llena y uno no tiene y no lo suficiente y voy a hacer y tu me a pegue este es el video de la gente que sabe que no hay gente este es el video de la gente que está haciendo el video de la gente que está haciendo es una cosa entonces, este es el color de la gente va a hacer 10$ y 15$ yo a gente me dijo que va a hacer 10$ porque no pueden comer nada no me puede decir que va a hacer 10$ que va a hacer 15$ entonces, todo el mundo le dio a pagar pero yo les dije a ustedes que va a hacer 15$ Es decir que la gente no sabe qué es lo que hace Esos son los niños me parecen a la gente No hay ninguna esencia pero es importante que haya una mujer que le trae una mujer en el bebé y no le trae nada más Entonces, la mujer no tiene un par de la mujer son los que se encuentran en el bebé Y se necesitan mucho en el bebé Y se necesitan mucho en el bebé y la verdad es que es necesario que sea una persona Yo me he enseñado a la chica de la casa No hay nadie que sepa que la chica de la chica porque tiene 10 chica de la chica de la chica Esta es como no se vea la chica porque la chica de la cámara es la chica Es muy importante Es muy importante Esta es de Marc Vazlín En las manchas, con todas las las primeras video, les señores que les enseñan a ustedes y les enseñan a ustedes y a ustedes a ustedes y a ustedes a ustedes y a ustedes a ustedes que les enseñan a ustedes y les perdió y no les olvidéis de dejar a comentarios o la descripción de los productos o los productos que los que hicieron los productos o los que se han enseñado no tienen un pensamiento y hay algo que se puede hacer y algo en el momento no te olvides de dejar el video que les gustaría ver una vez más ¿Tienes que hay un pedido? ¿Tienes que hacer un pedido? Sí, como dije ¿Tienes que hacer un pedido? ¿Tienes que hacer un pedido? No te olvides de dejarlo en los comentarios No te olvides de compartir el video si te olvides de a la gente que puede ayudar a los videos no te olvides de dejarlo para ayudarnos y nos darles un video ¿Tienes que hacer un pedido? Y a la gente que no se abone no te olvides de suscribirte para que llegue el video y no te olvides de darle a la campanita para que llegue la notificación de los videos y también si te olvides de suscribirte en Instagram vamos a dejarlo a la campanita para que llegue a la campanita para que llegue a la campanita a la campanita a la campanita y nos darles a la campanita y nos darles hasta en Facebook y nos darles a la campanita y a la campanita y nos darles a la campanita y nos darles a la campanita si hay algún video sobre este video o lo que se va a seguir a la campanita y nos darles a todos a la campanita y nos darles Welcome. Bye, bye.